La Concejalía de Urbanismo de Ourense, que extienda a cuatro las zonas donde se ubicarán las 4.500 viviendas protegidas de promoción privada, anunciada recientemente por la Consellería de Vivenda, obligarán a expropiar una notable superficie de propiedades particulares en las áreas de actuación. Todo ello al margen de utilizar suelo público como el de Rabo de Galo, el adquirido por la Junta en los años 80 a Benposta, o el resultante de cesiones urbanísticas en hasta cinco áreas de reparto detrás de Marcelo Macías, que supondrá esa cuarta ubicación de pisos protegidos. Una de las áreas de mayor superficie junto con Rabo de Galo será suelo de cinco áreas de reparto detrás de Marcelo Macías, en una superficie que entroncará con la futura Ronda Boulevard, y llegará incluso hasta el proyecto Puente sobre el Barbaña, estructura esta que financiará Consellería de Política Territorial. Uno de los proyectos especialmente destacados en este plan sectorial de vivienda protegida es el que permitirá entroncar los futuros pisos en el área de San Francisco con el futuro Jardín Botánico de Monte Alegre, para el que se redacta ya el proyecto de expropiación, en este caso a cargo del Consello. De esta forma se uniría este espacio verde con el cementerio, auditorio y finalmente el barrio Urensano.